Bien, Daniela y Carmen, esto es para ustedes, este hermoso poema. Somos cool cuando nos vamos de shopping. Somos divertidas cuando nos da el gusto de ser coquetas. Somos cool cuando somos muy brillantes. Ustedes son mis amigas y yo la más amiga. Somos cool cuando nos da la gana de brillar y ser felices. Las quiero con todo mi corazón y ustedes me amarán con esa sonrisa maravillosa. Mis amigas divinas y lindas. Somos cool, la una para la otra. Las quiero. Las quiero. Las quiero. Las quiero. Gracias.